El Ejército Argentino y se conmemoró un nuevo aniversario del Regimiento de Infantería 1 Patricios. El Senado de la Nación convirtió en ley la creación del Fondo Nacional de la Defensa para financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La ley dispone como objeto que todos los recursos sean destinados específicamente a la recuperación, modernización e incorporación de material para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La industria de la defensa es un sector estratégico fuertemente multiplicador de la actividad económica. Con estos recursos se generarán puestos de trabajo y se fortalecerán cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas, destacó el Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Personal del Regimiento de Caballería de Tanques 8 de Magdalena, traslada y reparte bolsones de comida a escuelas públicas en la Ciudad de La Plata. El Grupo de Artillería 15, en apoyo al Ministerio de Salud de Salta, transporta y distribuye material sanitario a emplearse en terapias intensivas de hospitales provinciales. El Grupo de Artillería de Montaña 6 realiza ejercicios de marcha a pie con equipo de campaña individual. La actividad incluye el alistamiento de los efectivos en su asiento de paz y el inicio de las actividades en una zona cercana a la localidad de Junín de los Andes. En la provincia de Córdoba, aeronaves del Batallón de Aviación de Apoyo de Combate 601, la 4ª Brigada Aerotransportada y las Fuerzas de Operaciones Especiales, junto a la Escuela de Tropas Aerotransportadas y Tropas de Operaciones Especiales, realizan centenares de saltos en paracaídas de apertura manual. El Regimiento de Infantería 1 Patricios celebró su 214 aniversario. La ceremonia fue presidida por el Jefe del Ejército, General de Brigada Agustín Cejas, quien en sus palabras recordó a los patricios caídos en defensa de la patria e hizo una mención especial al soldado Claudio Bastida, quien pudiendo haber evitado realizar el servicio militar, cumplió su deseo de alistarse con el Ejército y entregó su vida en Malvinas el 12 de junio de 1982. Ante la aparición de cualquier síntoma asociado al virus del COVID-19, tos, pérdida del olfato o del gusto, fiebre, dolor de garganta y o dificultad para respirar, comunicate con el sistema de salud más cercano. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército.